El momento del primer gol y los minutos que vinieron después. Es mucho Merito Liguán, siguió compitiendo. Lo que pasa es que uno tiene esa sensación agridulce de que en esta enorme movilización popular de Colón querías el final perfecto, ¿no? Es que Independiente del Valle es un buen ejemplo para Colón. Independiente del Valle eliminó a River, a Boca, llegó a una final y la perdió. Y hoy está acá, y hoy se consagra, porque siguió por un camino, por una idea, porque respetó una ideología futbolística con un técnico. Este técnico juega algo que todos sabemos lo que es. Lo respetó, mantuvo jugadores, no cambió. Y bueno, si se tiene en cuenta cuál es el destino y hacia dónde se quiere ir, esto se puede ver no como un fracaso por la derrota, sino como un paso adelante en el crecimiento del club, pero siempre y cuando no pase una escoba y barra todo, Vichy. Si acá hay cosas positivas, el club como tal debería sostenerlo. Y no barrer todo porque no se gana un título. No, 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 por supuesto. Esto continúa, acá no termina el mundo. Colón tiene que seguir jugando Superliga y tiene que sacar resultados. Entonces, más allá de que esto golpee, yo creo que también es una gran verdad lo que dijiste vos recién. Hay que bancar los proyectos, hay que bancar a los entrenadores, hay que bancar ideas de juego. Y este equipo la tiene muy clara en ese sentido, Independiente del Valle. Por algo llegó hasta acá y por algo fue campeón, que le ganó a otro muy buen equipo. Pero bueno, es cuestión de que los dirigentes se replanteen muchas cosas. ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué es lo que hicieron mal? ¿Y qué es lo que se puede seguir haciendo bien para que esto siga sucediendo? Que equipos argentinos, muchos más equipos argentinos, lleguen a una final de un torneo internacional como es esta Copa Sudamericana. La charla de cierre, allí lo veíamos al Monocloud, uno de los asistentes de Lavallén. Está...